Hello, hello, ubícate, ¿qué estás hablando? Así es mi querida Grisel, continuamos con vosotros. Ah, te estoy escuchando. ¿De qué Griselita? ¿Qué estabas hablando que estoy aprendiendo recién aquí? No, que estamos aprendiendo, le digo los dos, a bailar bachata, porque se viene chaliza, a rockear, que yo no mucho del rock hasta por ahí, pero estoy aprendiendo. Ah, bueno, ya. ¿Y qué hace ahí con los chicos? Bueno, me vine y les cuento porque estos muchachos son muy queridos en todo el mundo ahora, y sobre todo en nuestro país también. Bien, cuando van a algún lugar, firman autógrafos, ¿no es cierto? Y usted sabrá, mi querida Grisel, que a nosotros a veces la gente nos pide un recuerdito, un autógrafo, y uno, no sé si a usted le pasó, uno no sabe qué poner la primera vez que te piden. A usted, en su caso, ¿qué puso la primera vez, Gloria? Yo la primera vez puse un besito y ahí me firman con cariño para Rónica. Un ñoña, ¿no? Un besito ahí. Usted también, ¿la primera vez qué puso? La primera vez fue muy especial, me lo pidió una niña muy chiquitita, chiquitita, y no tenía ni dónde escribir ni nada, y ella me dijo, acá, acá, y le escribí. ¿Su polerita? Apoyé el papel ahí, y fue muy lindo, y la verdad, la cara... O sea, ¿le pintó la polera? Sí, la niña, la cara de la niña, hasta ahora no la olvido. ¿Estás consciente que le fregó una polera a esa niña? Está entera. Bueno, pero los chicos estuvieron practicando. Vamos a ver esta nota donde se los ve practicando la firma del autógrafo, del artista, en realidad. El sello que tienen que poner en cada uno de los autógrafos, veamos. Siempre están pidiendo autógrafos, fotitos. Eso es lo que me hace crecer como artista. Creo que es un gesto del artista poder darse el tiempo para poder firmar los autógrafos. Vamos a hacer un pequeño autógrafo para Ronico, para una persona muy especial. Para Ronico, con mucho cariño de Alejandra Guzmán. Este autógrafo es para Grisel, con mucho cariño, ¿ya? Bueno, yo en los autógrafos siempre firmo así, con un besito. Me muestra de mucho cariño. Siempre aclaro, pongo Daniel Rioja, pongo, porque ese es mi nombre verdadero. Y soy el imitador de Christian Castro. Y bueno, le damos un beso. Para ti va este autógrafo de tu amigo Vicente Fernández de Yo me llamo. Soy tu amigo, esto puede. De su amigo, Nardo Fabio. Te lo puedo contar con mucho cariño, con mucho cariño. Ronico, ¿y usted la primera vez que puso? ¿Cómo? ¿Y usted la primera vez que puso? Bueno, le voy a confesar. La primera vez que yo la puse, la firma, fue como que un momento, como uno no sabe, me acuerdo que se acercó una señorita y me dice, dame tu autógrafo. Entonces yo no sabía qué era eso. Entonces le puso, ¿cómo te llamas? La típica, ¿no? Una, no sé, este, Jimena. Esto se puso para Jimena, con cariño, de parte de Ronico, gracias por este tango. Ah, ¿era grande? Ah, ¿perdón? ¿Era grande? O sea, el espacio para escribir era grande. Sí, sí, era grande. Sí, era muy grande. Y a veces te dan así y vos no sabes ni qué poner en un espacio chico. Exactamente, entonces pensé que así se hacía. Después se salió ella y vi la cólera en como 500 y digo, no puedo estar yo, ¿no? Porque multitudes, Grisel. Multitudes. Entonces, de ahí dije, no, esto tiene que ser así. Ronico, Tastá, dos puntos, con cariño, besos, mua, listo. Así rápido, jugás. Así rapidito, y así la gente queda contenta. Pero mirando, ¿qué trae usted? Perdón. Autógrafos, artistas, yo me llamo. Grisel, aquí están. Ay, yo quiero, yo me emocioné. A ver, muéstrame un poquito. Espéreme que me voy allá y lo vemos, chicos. No, tráigalo, porque yo quiero leer. ¿Quién me escribieron a mí? Espéreme, gracias, chicos, se pasaron, de verdad, no debieron. Espéreme, Grisel, espéreme. No, venga, venga, tráigalo, que quiero leer. Gracias, chicos, de verdad. Tener el autógrafo de tantos artistas y para farsear y mostrarlo y todo eso, muchísimas gracias. Corra, pues, si es rápido para la mayoría de cosas. A ver. Aquí estoy. A ver. Ahí está, mire. A ver, autógrafo. Primero, ¿qué dice? Yo me llamo Rodrigo Tapari. Ay, Rodrigo, qué feo, Rodrigo. No le puso ni para Grisel ni para Ronico. ¿Por qué así, Rodrigo, tan frío? Este es para los dos, para los dos, a ver. Ah, ya. Este es médico. Este es médico, sí. Saluda a los médicos. Este es médico. Ah, de Ricky Martin, para Grisel, algo así. A ver, querida. Querida Grisel, creo. No, dice, querida Yubinka, dice. Ah, no, no, no dice. Querida Grisel, dice. Ah, perdón, perdón, me equivoqué. Un beso y abrazo, Ricky Martin, gracias. A ver, el siguiente, para mí no hay ni uno. Para Grisel, con mucho cariño, de su amigo Leonardo Fabio. Ay, Leonardo Fabio. Y él pone un corazón. A ver, pero permítame, hay uno de Ronico, por lo menos. Grisel, de parte de Cristian Castro. Ay, Cristian Castro, me muero. Ronico. Ah, por fin. Jiménez, Jiménez. Jiménez, Natalia Jiménez. Ah, ya. Y me asustaba usted. Yo dije, ¿cuál Jiménez? Yo dije, Susana Jiménez, de Argentina, me lo ha escrito. Para Grisel, de Germain de la Fuente. Ay, Germain de la Fuente, que ya no está. Igual es un gran artista. Para Grisel, mucha luz y la mejor vibra. Beto Cueva. Ay, para Grisel, de Beto, Beto Cueva. Con cariño para Grisel, de tu amigo, Vicente Fernández. Eh, se lo va a llevar su unito. Con cariño para Ronico, pero no dice de quién, pero el beso es de Gloria Trevi. Ah, encima, encima que me hacen uno, dice, con mucho cariño, para un amigo del alma, Ronico. Ah, ese es mío, del beso. Yeah, alucine. TKM. ¿Qué es TKM? ¿Por qué siempre ponen TKM? Te quiero mucho, es TKM. No, yo sé que usted me quiere. Estoy preguntando, ¿qué es TKM? Que eso quiere decir, no alucine usted. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos a presentar mejor al artista que viene mientras Grisel se queda con su recuerdo. Voy a recolectar más autógrafos. Escuche porque estuve practicando muchísimo toda la tarde frente al espejo. Voy a decir, cuando llegue al escenario, dije, voy a pararme al espejo y voy a decir, señoras y señores, está preparado para el rock and roll. Y el público iba a gritar así. Y la canción. Y luego dije, él viene con toda la exuberante energía que tiene como toda y cada una de sus presentaciones. Aquí está, cantando, Don't Cry.